¿Qué haces aquí todavía? Buscó un hotel, un lugar tranquilo donde poder esconderse. No tiene tarjeta de residencia. No quiero quedarme aquí. Eso debe demostrarlo. Entonces puedo quedarme aquí solamente si puedo demostrar que no puedo quedarme. Por la mañana llevaría las cosas del escritor al consulado de México y tal vez recibiría una recompensa y después ya aparecería algo. ¿Vaidel el escritor? Sí, soy el... Un segundo, por favor. Los dos visados, un giro postal... Lo siento, hay un malentendido. No hay conexión directa con México. Necesitan un tránsito. Y entonces la vio, el abrigo negro y elegante, los zapatos finos, los andares cansados. Él me ha olvidado. ¿Quién? Mi marido. Me dijo que él ya miró por la ventana y levantó la vista, como si hubiera sabido que estaba ahí. Ya habían llenado los campos y comenzado las deportaciones. Ahora avanzaban hacia Marsella. Yo cuidaré de ti.